Muy bien, ahora vamos a ver la clase sobre el Estatuto del Centro de Estudiantes y la Mediación Estudiantil. Este es el Estatuto del Colegio Inglés de San Juan. Ok, parte de una serie de principios fundamentales donde se reconoce el Centro de Estudiantes como una subinstitución de la institución educativa y su trabajo es ser representativa de los estudiantes y está únicamente integrada por estudiantes, siendo sus órganos la asamblea, es decir, el colectivo de todos los estudiantes, los delegados, los representantes individuales de cada curso y los directivos que son el órgano ejecutivo del Centro de Estudiantes. La naturaleza jurídica del Centro de Estudiantes es que es el único cuerpo representativo de los estudiantes y funciona como una entidad independiente. Entre sus derechos y garantías es que tiene el derecho a peticionar ciertas acciones que puede tomar la escuela que van en relación hacia la vida estudiantil, es decir, pueden reclamar ciertas formas de tratos, de relaciones, de normativas y a su vez tiene el derecho de conocer las legislaciones y el movimiento que hace la escuela. Entre los fines que tiene es ejercer o promover el ejercicio de la ciudadanía de cada uno de los estudiantes, integrar los distintos valores de los derechos humanos y promover una cultura pluralista. ¿Cuáles son las funciones? Y bueno, representa a los estudiantes, puede reclamar sobre situaciones de injusticia o que evalúan como situaciones de injusticia. También promover actividades, compromisos, solución de conflictos y acuerdos. Actividades como por ejemplo talleres, encuentros, clases, discusiones, eventos, etc. El compromiso es de que los estudiantes se comprometan con el funcionamiento democrático de la escuela. La solución de conflictos es justamente una de las partes troncales del Centro de Estudiantes porque es alguien que genera mediación y promueve la convivencia, solución de conflictos y acuerdos. ¿Cuáles son las autoridades del Centro de Estudiantes? Tenemos por un lado el cuerpo ejecutivo con el presidente y el vicepresidente y la multiplicidad de secretarías, por ejemplo el tesorero, el administrador, ¿no? Y tenemos los delegados y sus suplentes que representan cada uno de los cursos. Cada curso tiene que tener su titular de delegado y su suplente. La asamblea se tiene que por lo menos establecer una vez al año en una reunión colectiva de estudiantes. ¿Cuál es la función del presidente y del vicepresidente? Tienen las mismas funciones. Representar el Centro de Estudiantes, precedir las reuniones, gestionar y firmar la documentación. ¿Cuál es la diferencia entre el presidente y el vicepresidente? El vicepresidente funciona como un sustituto o un suplente cuando el presidente no puede ejercer sus funciones. Las secretarías están destinadas a la administración de todas las funciones que tienen. Por ejemplo, los secretarios van a administrar un taller, van a gestionar un trámite para dar una charla, van a organizar un encuentro, etc. Y también organizan y administran el tema de los montos de la inversión. Por ejemplo, el tesorero va a juntar o recaudar plata de forma comunitaria por los estudiantes para invertirlo en la compra de, qué sé yo, una pava eléctrica, cicias, etc. Lo que el Centro de Estudiantes considere necesario para el colectivo. ¿Cómo sabemos que se elige o no se elige a un Centro de Estudiantes? Por el quórum. Se pide más o menos un porcentaje, bien, y que ese porcentaje represente por lo menos una superioridad. El escrutinio, una vez que se da a las elecciones, se tiene que mostrar el resultado por lo menos dos días hábiles después. Lo mejor sería el mismo día, pero bueno, puede haber una demora en contar todos los votos. ¿Cómo se conforman las listas? Las listas de todo cuerpo que se proponga tienen que tener el nombre, los datos personales y el curso de los postulantes. A su vez, el cargo a lo que cada individuo se va a postular y la firma en conformidad. También tiene que representarse con un color, bien, y de cómo se va a identificar ante las boletas. Para poder ser un postulante habilitado, tenés que tener el aval de por lo menos el 10% del padrón electoral. Eso nos lleva a nosotros a la actividad que va de la mano con esta lectura. Una vez entendido el tema del estatuto de docentes, por este ciclo electivo 2020, dado la cuarentena, se va a hacer una votación online, universal y secreta mediante la página Ferendum, que sirve para justamente esto. Vota solamente aquellos que tienen el link y vos podés establecer que nadie pueda votar otra vez, que sea secreta y que pueda acceder todas las personas. Entonces, una vez aceptado esto, ahora hay que hacer lo que se llamaría, bueno, una campaña de propuestas. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que crear un póster publicitario para divulgar las propuestas del partido que han creado en la actividad anterior. Elaborar una infografía de cómo realizar la votación. Es decir, ustedes tienen que enseñar a los estudiantes que van a votar cómo van a votar. Y aparte de una imagen infográfica, también un video de máximo dos minutos de duración. Para el póster, la infografía y el video, la cátedra recomienda la página Canva, C-A-N-V-A.com, que permite realizar, da herramientas gratuitas para cumplir estas condiciones gráficas, si uno no conoce el del tema. Tiene plantillas que llaman ellos, entonces una plantilla de póster, una plantilla de fotografía, una plantilla de video, con lo cual ustedes tienen que enseñar la información. Pero aparte de hacer estos tres incisos, crear el póster, la infografía y el video, también tienen que pactar con cada curso para que definan su vocal o su representante, para que puedan ellos fiscalizar la votación online. Van a ser un grupo de gente que van a tener acceso a la parte detrás del voto y poder revisar que esté todo bien. ¿Por qué hacemos hincapié en el tema de la campaña y la publicidad? Primero porque la publicidad y la campaña ya suponen un ejercicio pedagógico de poder dominar un mensaje, de poder saber cómo transmitir la información. Pero el hecho de crear y elaborar una publicidad, también promueve lo que se llama el pensamiento asociativo, es decir, comprender ideas, algo indispensable para el desarrollo de la convivencia. El pensamiento asociativo te permite pensar como piensa el otro y te permite asociarte justamente con las acciones del otro. De ahí esta relevancia de poder desarrollar estas campañas de propuestas. Poder saber cómo crear un discurso entendible para el otro. Entonces hay que hacer el póster, hay que hacer la infografía y hay que hacer el video y luego hay que pactar con los estudiantes. Yo les voy a explicar brevemente las cuestiones del póster, la infografía y el video. Una cuestión a entender de un póster publicitario es que lo que se trata de hacer es establecer de una manera precisa en un soporte plano, que es el póster, un mensaje. Este mensaje tiene que tener cierta jerarquía. Primero el nombre del evento, después el nombre del grupo, después la descripción o el inciso de lo que se hace, puede ser un eslogan, luego fecha y hora, ubicación. Otra cosa a tener en cuenta es que el diseño debe ser atractivo, debe ser algo que produzca una sensación. Hay que tratar de evitar la menor cantidad de fuentes, hasta tres tipos de tipografías es aceptable, más se hace abuso. Las imágenes deben ser relevantes, coloridas, bien iluminadas, no deben estar sobreabundantes. También hay que dejar espacios entre la imagen y los textos para que no sature a lo visual. Entonces si ustedes ven la representación de la estructura del póster, van a ver que está una sección con una imagen, después está el nombre del grupo, el nombre del evento, una breve descripción del inciso o un lema, dos o tres características, y una invitación y luego ubicación y contacto. Ustedes van a ver que en el ejemplo que yo doy es el grupo que convoca es el movimiento de estudiantes, que se está convocando la elección por el centro de estudiantes y el lema es ningún estudiante afuera. Y hay tres incisos, inclusividad, participación y compañerismo. Luego se convoca, ven a votar, está la fecha y te explica cómo va a ser la jornada. Es durante toda la jornada de clase, la votación está ubicada en el aula tanto, con los fiscales, etc. Colegio Inglés Movimiento Estudiantil 01 arroba gmail.com Todo esto es fantasía, pero muestra esta imagen de lo que se quiere divulgar. Ok, eso por un lado. Por el otro lado está la infografía. La infografía es una información visual que trata de compactar de manera figurativa y didáctica una información. Hay muchos tipos de infografías. Tenéis infografías informativas, descriptivas, estadísticas, pero la que a nosotros nos interesa es la infografía procesal, del proceso, de la serie de pasos a seguir. Porque la infografía que ustedes tienen que hacer es una infografía que enseñe a votar de manera online. Entonces, la infografía procesal tiene que tener un título breve, debe decirse quién hizo la infografía, definir la cantidad de pasos, explicar qué se enseña y luego textos claros, precisos, con imágenes representativas que digan paso 1, paso 2, paso 3, etc. Bien, entonces, si ustedes ven la estructura que yo les presento, tenemos el autor, presenta, título, debajo del título dice en n pasos se enseñará a realizar y. Entonces, tenés paso 1, descripción del paso 1. Paso 2, descripción del paso 2. Paso 3, descripción del paso 3. Luego, abajo, precisiones o información extra que se quiera dar y el contacto. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que yo les doy? De vuelta, con este centro que yo inventé, Movimientos Estudiantes presenta votación online. En 5 pasos te enseñaremos a realizar cómo votar de forma anónima, universal e irrespetible para el nuevo centro de estudiantes del Colegio Inglés del 0902-2020. Entonces, paso 1, entra al link, ferendum, tanto o al QR. Entonces, si ustedes ven, aparece el link o el QR para leer. No te va a tener el QR, un QR de fantasía, no te lleva a ningún lado. Observa. El paso 2 es observar. Y dice, te van a aparecer las siguientes opciones. Lista azul, lista amarilla, que son las listas que yo inventé. Paso 3, elige que deseas votar. Acá te muestra la elección, lista azul. Paso 4, confirmar. Si todo salió bien, te saldrá un mensaje como este. Votación, gracias por participar de esta pregunta de Ferendum. No, ha votado una persona. Paso 5, comparte. Puedes compartir con tu compañero los resultados. Porque luego que votas, Ferendum te dice cuántos votos hay de cada lista. Como yo soy el único que votó, aparece un solo voto que representa el 100% para la lista azul. Y abajo está movimientosestudiantes.com. El 01.com. De vuelta, un mail de fantasía. Van a escribir y no sirve de nada. Esto nos lleva al tercer paso, al video tutorial. Bien, el video tiene una característica. Busca ser de muy corta duración y trata de ofrecer consejos o pasos para seguir. Básicamente es la versión animada de la infografía. Porque también tiene un título breve. Quien lo hizo. Establece una cantidad de pasos. Que se enseñará. Bien. Si ustedes ven, el video estructural tiene lo siguiente. Del inputs. ¿Eso es evidente que va a ser una clase. ¿Y eso se pregunta. Gracias. Gracias. Luego, en el otro video, van a encontrar esto otro. Gracias. 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 Básicamente, hay que hacer eso. Hay que hacer el póster, la infografía y el video. Así que, muy bien. Eso es todo. Gracias. Gracias.